bueno también se ha inaugurado estos días ambrosia que es un mercado del gurme que tiene todo cosa buenísima maravillosa sea un estilo por el que hay en madrid que tiene uno tiene su vino otro su cerveza otro el jamón otro el chocolate otro bueno caviar bueno hay de todo una gran variedad a elegir pues ya está inaugurado y su puerta es abierta para todo el que quieras disfrutar de esta exquisita gastronomía ¡Viva Marbella! ¡Viva Marbella! Bueno, ya que estamos aquí en Petit Comité, ¿qué os ha parecido a Ambrosia? ¡Precioso! Es un sitio precioso. Vamos a venir todos seguros, se come y se bebe. Y gente guapísima. Tiene de todo. Tiene para tomar jamón, para tomar sushi. Un sitio grande, bien decorado, muy bien decorado. Y va a ser un puntazo en Marbella este verano. Os lo recomiendo. Bueno Rosa, como empresaria de Marbella, ¿qué te ha parecido a Ambrosia? Fantástico, fantástico. Muchos eventos como este. Muy a menudo, y muy a menudo. Como la canción de las amigas. En Puerto Manu y al fresquito. Bueno, aquí una amiga también, que la vimos también en todos los eventos de la vida social. ¿Qué te ha parecido a Ambrosia? Muy bonito, muy bonito. Mi sitio del verano. ¿Qué te ha gustado más? ¿Algún stand que te haya encantado, por decirlo de alguna manera? Todos, todos. Hay muchísima gente y no se puede ver hoy tranquilo. Pero me han encantado todos. Muy bonito, muy bien montado. Bueno, bueno, venimos aquí muchas veces, porque a mí seguro que me va a encantar, aunque acabo de llegar, pero seguro. Bueno, chicas, ¿cómo va la canción del verano? Perfecto, vamos a iniciar rápidamente lo que es el videoclip oficial. Bueno, este amigo también nuestro, que ya lo vimos en todas las galas, en todos los eventos, el llanito de Gibarta, que ha venido a inaugurar Ambrosia, ¿no? ¿Qué tal? Sí, bien. ¿Te ha gustado? Sí, 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 está muy bien. Bueno, estupendo, estupendo nuestro sitio de encuentro. Finalizamos con la canción. Venga, ¿cómo vamos a finalizar con esta canción del verano? Marbella Nights, Marbella Nights. Marbella Nights. Viva Marbella. Y su gente. Viva Marbella. Que tengáis muchos éxitos, chicas. Gracias a vosotros. Gracias.